Estamos aquí haciendo la primera incursión de Franklin Gutiérrez, el Guti, en la práctica de bateo en la clínica del béisbol. De última noticia, estamos viendo a Tony Armas, que le está poniendo las pelotas y está batiendo desde lo que se llama el batintí o la manguera, como se le conoce popularmente. Así que Franklin Gutiérrez ya comenzó a practicar con el equipo de los Neon en el Caracas, con miras a entrenar para este torneo y nos comentó que si lo invitan, estaría dispuesto a representar a Venezuela en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Así que vamos a ver cómo batía el Guti. Aquí vemos al Guti Gutiérrez, que está en una práctica de bateo en vivo, un pitcher del Caracas, y aquí estamos viendo al Guti en su primera práctica de bateo en vivo, en lo que se llama Live VP, con Kecher y todo, en su llegada hoy domingo en el Caracas Magallanes, aquí al estadio universitario. Y usted, por supuesto, lo está viendo a través de Últimas Noticias. El Guti Gutiérrez, aquí en una Live VP, el número 21 de los Leones del Caracas, el Guti Gutiérrez.